Por un delito de lesiones graves con un delito de abuso de autoridad, WHD, F, C, S y PHA fueron enviados a prisión por la jueza de cuarto turno. Los tres hombres se desempeñaban como guardias en la cárcel de Las Rosas, cuando el viernes 5 de abril ingresaba a ese establecimiento carcelario un hombre de 56 años procesado con prisión por violar a su hija. Según fuentes, este hombre fue primero increpado por dos funcionarias policiales que le mostraron su repudio por el delito que había cometido. Luego, al ser trasladado a su sector por tres policías masculinos, fue golpeado brutalmente por estos, quienes además incitaban al resto de los reclusos a manifestarse contra él. El hombre fue trasladado al hospital de Maldonado, donde debió ser internado con lesiones graves.